Dadme una posición alta y os daré un barret Vale, los veo Hay muchos en la esquina Sí, sí, sí Tiro granada Les tal, se van para la izquierda, eh A 197, por ahí Donde van a caer las granadas A la izquierda Sí, 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 muerto, muerto Avanzo Hostia, AMG en la esquina, AMG en la esquina AMG, AMG No la veo Una en la esquina Una en la esquina Madre tía ¿Qué hay? No veo nada, eh La AMG es muerta Vale Aguento, tío Que no los mato Pero bueno ¿Pero esto qué es? Vale, uno muerto Dos muertos Estás solo, eh Nací solo y moriré solo Hostia Pues aquí compañía Dios Me gustaría morir acompañado ¿Puede venir alguien, camaradas? Sí Estamos en ahí Uy, qué tiros, tú Aquí tengo uno ¿Estáis lejos? Llegando Tengo uno muy cerquita Tengo aquí uno Ayuda Y aquí, aquí, aquí hay uno, eh Muerto Pero hay una AMG No la localizo Vale, no El que pensaba que estaba muerto No lo estaba Ya sí No veo la AMG Está amarrada, Laura Dime ¡De avance! Venga Avanzo Ha muerto uno Al otro lado, eh ¿Esta granada? No sé No era No me quedan granadas Cuidado en la esquina esta, Laura Vale, veo la AMG Cruzo la calle Vale Vale, gente al otro lado Gente ahí Muerto Muerto, coño En la otra esquina Significa la otra esquina Una allí Vale, Laura, Laura Aquí, aquí, aquí Se acerca Se acerca el muro Ya, me están disparando también de allí, eh Veo gente allí Toma por culo Hola Hola En el goma En el goma ¿Y qué sois? Eh, rasquis ¿Sois rusos? Lestal, Lestal Cuidado No lo he visto Yo tampoco lo he visto No, no llego a ver el fogonazo Vale, muerto ¿MG? No, no Otro Estaba aquí Disparándonos La labor de la gráfica Tío, madre mía Está hecho una killer Hostia, hostia Tengo un alemán delante Muerto Muerto Joder, puta No No Vale, delante tuyo Me he cargado uno Has amochado ya Si me gusta Si ¿Por qué te auto tiras granadas, camarada? No Merda Uy Es que se está atacando de muy alto Cuidado delante, Dacet Ahora voy a colocar la 50 Y disparo contra la infantería desde aquí A ver si los pillo Mejor por detrás Trash, tras No sé Depende de cada uno Lo que le mole Tú sabes Ahí hay algo No sé si es un Garry o un Opi Hostia Creo que tienen algo en esa esquina No pueden tener nada ahí Eso es por el mapa Pues De ahí ha salido Cuando entras por aquí Ya estás fuera Y es un 10 segundos Dile que no te lleve Dile que no te lleve la contraria O lo fusila Claro que sí No sé Yo he visto a alguien salir de ahí Ahora mismo Y lo he matado Patería delante Ahí Ahí detrás de esa casa Y dentro 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 Sigue habiendo uno He muerto Por la Rusia Vuelveme Puedes tirar suministros En la esquina Estoy un poquito Lejos Pero si me matan Dale por el Yo me tomo de llen Por el polo Mi ping Dios Vamos a estar saltando ¿Dónde? 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 A ver lo tenéis puesto Al fondo justo Recto En frente Mil ping Vale Sí A buenas horas Por la espalda Están Está en Noñas ¿Qué haces tú En defensa, tío? Laura, Laura, Laura Izquierda Tú lo estás haciendo bien Que estoy ya Ahí, ahí, ahí Ahí hay uno, ¿eh? Hombre, pues Llevo un rato Diciéndolo Ah, los pies Sí, lo has visto No pasa nada No pasa nada Vale, lo vigilo Tiro granada, ¿eh? Espera Espera que nos Disparan desde el otro lado Arriba del edificio, creo Joder, tío Sin problema Sin problema Sin problema Por aquí ¿Quién es el de Charlie? ¿Quién es el El squad leader De Charlie? ¡Yo, Laura! ¡No, Laura! ¡Qué gracioso! Dice que ataquemos Vale Ya, ya Por eso lo he dicho Gilipollas Para que quede constancia Me están llamando al teléfono ¿Están llamando? Sí Pues contesta Al fondo Ay, lo voy a poner Voy a coger el teléfono, ¿eh? Buah, pues era solo con ese tío Con los demás, mal Ok Deja de criticarme Mientras hablo por teléfono Claro, es que es el tipo de Amazon Que a él no le aplica el choconismo ¿Sabes? No Es que si no, no hay más paquetes Exactamente Ayer me mató porque le dicen Oye, estás más amable de la cuenta Y dices que estoy streameando Se mueve Arriba, primer piso Segundo piso En serio Estoy jodido con la peña aquí, por favor Yo ya Yo intento llegar Y me matan Hostia, ahora tienes unas cosas Es que lo flipo contigo Tenemos récord Hay un opi ahí, ¿eh? Donde estábamos señalando, Laura Hay un opi Vale ¿Dónde? Sí, sí En la guerra En Vietnam nos levantábamos Y cruzábamos Las vías del tren Había una lluvia que caía desde arriba Una artillería que le caía a Laura Y yo moría Que sepáis que me parece muy mal Habéis perdido la posición Después de lucharla Como la hemos duchado Somos unos mierdas Pero no quiero yo ofender a nadie El enemigo no está quitando ¿Cómo la habéis duchado? ¿Eh? Claro, el choco ¿Cómo la habéis duchado? Sí, sí Lo hemos duchado enterito ¿Lo habéis duchado enterito? No Lo hemos peinado Creo que no he dicho duchado Perdimos el molino Creo que he dicho diñao Pero bueno Ah, bueno, bueno A esto no me aclarará Le hemos quitado los pejos Para hacer eso No es que tú seas madrileño Y no entiendas un carallo Madrileño ¡Hostia, hostia! ¡Hostia! ¡Por ahí, por ahí! ¡Por ahí, Laura! Muchísimo Ahí tiene un opi Pero es que no estoy viva Joder, Laura, de verdad En esa muerta me maté Para que te has comprado una gráfica nueva Chicos, ojo por la zona de defensa Y de observación Que han tirado Ahí hay peña, ¿eh? Porfa, mirad al cielo Sí, una gráfica y una torre Bueno, gracias a Dios Nos hemos matado a la vez ¡Que te jodan, hijo de puta! Ahí, ahí Tengo un opi a la izquierda del codo, creo Eso, dile, dile Sí ¿Y si nos rendimos? ¿Pasa algo? No, no, te rindas, hombre No tengo ganas de vivir O sea, que tengo un alemán muy cerca Vale, ha muerto Otro que también ha muerto Huele a chocolate Huele a chocolate No me veas, no me veas, no me veas De repente nos ha aparecido un montón de gente rara Que no ¿Hola? Hola Hola Me ando por culo, Dios mío Oye, esto es buen sitio No te ven No miran pa' acá, tío Ahí hay uno, ¿eh? Ah, mira, si tengo granadas ¡Yépale! Agárreme esa, güey ¿Qué ha sido eso? ¿El celo de un perro? No, creo que ha sido la hora Después de experimentar el plan de peras Dios ¡Xenon! Dame un golpecillo en la espalda, camarada Ay, qué bien me siento ¡Hostias! He hecho parkour ¡Arriba! ¡Parkour! No me venda ahí arriba No me vendas, que soy caro ¿Qué es eso? Por fin No Cubre, cubra, dedico Estoy muriéndome ¿Cómo se hace eso? ¿Qué me vale? Disparando al que lo dispara Sí, donde es Pero si no, lo veo Vale, lo veo, lo veo Por favor, Xenon Está dentro de la fábrica de 192 Por favor, se me va la vida por la herida ¡Ay, ay! Me veo morir, ¿eh? Solo me queda una venda ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Si me mata el intento girar para caer para abajo Estoy seguro de que te quiere invitar a un proyecto buenísimo que me tiene De ser tu propio jefe Te voy a enseñar cómo, pero solamente me tienes que dar 3.000 euros A tomar por culo No, no hay suministro ya Pero no, es que he intentado llegar, Laura, te lo prometo por la Virgen de Pilar Pero no... ¡Que dejáis a la Virgen, hombre! ¡Oh, Diana de Gales! Sí, sí, sí Iba a decir eso, tío Me la has quitado Hay mucha gente aquí, ¿eh? Hay mucha gente ¡Lo dejaron rodando! ¡No os calláis! ¡Que no escucho los pasos del enemigo! Están aquí, ¿eh? ¡Mátalos! No puedo Lo tienes en el piso de abajo Me han tirado una granada, hijo de puta Vale, ¿uno muerto? En la puerta, nos hemos matado uno al otro, tío ¡Qué rabia! Había más, ¿eh? Había más, ¿eh? Ya ve, bro Joder, tío ¡Qué rabia, bro! ¡Ah! ¡Es muy pegriloso! ¡Es muy pegriloso! ¿Por qué tenemos un opi aquí? ¿Y el opi? No vamos en el opi ¡Que me los apedón, Laura! ¡Que te calles! ¿A que ha venido a pelipado a pedón o qué? Te he quitado un platún pa... ¿Pero qué está construyendo? Estoy de camino, Laura, por favor Estás haciendo un emparedado y es mitad de la carretera Pero para que esto nos ayude a pasar Vale, vale Lo que tú digas ¿Qué gato? ¿Para un día que me da? Pero si esto aparece lo veo ¡Pah! Yo voy a hacer un corral ¡Pásame ni no! ¡Pásame ni! ¡Ostia! ¡Ale, vale! Déjalos ya Que si me escapan la... Va, tío, menos mal que ha puesto esto Si no me hubieran matado Dame nada 20 segundos y esto es lo mismo ¡No! ¿Qué pasa? Ven, te has cubierto Que te lo habito caer en mi cabeza Se llama corral ¡No! Es que piedras eran pobres los rusos ¿Es qué? Es que es de piedras el búnker Pero de piedras apiladas 10, 9, 8 ¡Ay, ay, ay! Que tengo alemanes cerca Que tengo malos Que tengo malos aquí, ¿eh? Tengo malos Tres Ahora, ahora Ahora que me matan ¡Me cago en! Ahora, madre mía Me dejas Oye, que aquí hay... Laura, muy bien Aquí hay un Gary ¿No lo has visto, eh? No ¿No lo has visto, eh? Pues aquí hay un puto Gary, tío Aquí hay un Gary puto, eh Pues lo puedes Kenjo, por favor ¿Me escuchas? Kenjo, ¿me recibes, guapo? Kenjo, en H6 K-Path 1 ¡Ah! Jesús, aquí hay mucha gente Y un Gary, eh Y hay un AMG en la ventana esa Dos AMGs Kenjo, bro, ¿me escuchas, eh? Ahora, como las paro Ah, me ha matado a la derecha No, no te escuchas Eh... Aquí, ¿no? ¿Tan que el amigo me pin? ¿Por qué hago un puto hitbox? ¡Hostia! ¡Un aleman! ¡No! ¡Hitbox de mierda! ¡Ah! Había visto un malo Otro malo Escribo a la novia ¡Hostia! Yo me toquería, señores No, venga, tío De verdad Laura, salgo y te dejo Bueno, ya no te dejo nada Me voy Pero vamos a ver No nos podéis abandonar Por las novias, chavales Tenemos un trato Eso es verdad Eso es verdad Dime, me voy a cagar muy Muy, muy gordo O algo de eso Pero no digas Me voy con la novia No tengo por qué mentir Pero a ver Cagar está permitido Irse por una novia Es de cobardes ¡Que somos guapo, huevón! Eh, eh, eh Hay que localizar la mejela Tengo Muerta No, no Muerta Está muerta, está muerta Ahí, sí, un Gary Voy a tirar una granada Por si acaso ¡Hay un tío! 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 ¡Bro! ¡Bro! ¡De locos! ¡De locos, bro! Porque hablan así Porque ven mucho eBay ¿Ibai? O no sé cómo se pronuncia Son M y Z Los colegios Sucia Rata Calle Creo que hay gente en el edificio de arriba Ahora os lo digo cuando muera, eh Yo quería llegar a 50 matados con Con el arma este Pero no No lo sé, creo que no Estás loco, pero es que es un poco real Con una MG desde la casa de Pavlov Pero no sé dónde está No, no, se ha intentado No, se ha intentado El viejo se ha intentado No se ha intentado Yo con esta guerra no estoy de acuerdo De volverme las bajas Yo lo he intentado Hijo de puta ¿De dónde dispara, tío? Nada, que no lo vamos a reconquitar, ¿no? ¡Ostia, un opi! Voy a nacer ¡Oy! ¡Hostia, tío! A ver cuánto ha acabado ¡Hostia, sí! 180 puntos ¡Ay! Me ha ganado el guillermito Bro ¡Ay! ¡49, 23! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gracias! ¡Ah!